¿Y tú qué harías? ¡Aguada! Me dicen, que trate a toda costa de olvidarla Que trate de mis brazos de arrancarla ¿Cómo se ve que no están en mi lugar? Me dicen, que pienso que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías? Si ella tratara de besarte Si ella tratara de adorarte Si ella tratara de adorarte Si ella tratara de adorarte ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el ojito Si ella te dedica en suspiros Si ella te dijera que en su mundo ¿Qué eres tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías si ella tratara de abrazarte? Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiera y que hayas tú ¿Y tú qué harías si ella te cantara en el oído? Si ella te dedica mi suspiro Si ella te dijera que su mundo eres tú ¿Qué harías tú? Mario Cho Records ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!